El gobierno mexicano no se cansa de decirnos que está en lucha permanente por llevar a la cárcel a tanto delincuente. Pero en la cárcel de hoy no se pagan culpas, siguen reinando los mafiosos. Hay drogas, alcohol y abuso a mujeres introducidas ilegalmente. Hay armamento incluso más sofisticado que el de los custodios. Esto es un escándalo estridente, siguen pues las calaveras adelantadas en trote vigente. Pobre de mi México, maldita sea su suerte, entre tanta corrupción se pasea a sus anchas la macabra muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!